Hola José Luis, ¿cómo estás? Buenos días Miguel, ¿qué tal? Aquí estamos, con ilusión Yo con muchas ganas de hablar contigo La verdad es que me gustó mucho la ponencia que diste en el congreso de Semi Copywriting Así que muchísimas gracias por tu participación Pero para el que no te conoce, ¿vale? ¿Quién es José Luis Gallardo? En su faceta personal, no profesional A ver si lo conseguimos después de 80 episodios Que alguien se presente solo en su faceta personal Y no haga el puente al profesional Pues mira, soy una persona muy inquieta Una persona inquieta intelectualmente Es decir, que tengo la necesidad siempre de estar enriqueciéndome y nutriéndome de conocimientos Y es un poco el resumen de mi vida Es decir, que siempre he ido dando vueltas y dando tumbos Que desde fuera puede parecer que soy una persona un poco Pues eso, que cambia de situación continuamente Pero realmente lo que hago es ir en busca de nuevos retos Y de aprendizajes y de ir creciendo y evolucionando Y ese soy yo Maravilloso Una persona familiar Una persona familiar también, muy tranquila Y que se conforma con muy poquitas cosas a nivel material Cuéntame, háblame de tu familia Pues nada, tengo una mujer a la que he tenido mucha suerte de conocer Y nada, nos vinimos aquí a Santa Pola Somos de Valencia, nosotros Y nos vinimos a Santa Pola hace ocho años Un poco buscando, alejándonos un poco del ruido de la ciudad Y nos vinimos a Santa Pola, que es un pueblecito pesquero Y aquí estamos con una chiquilla Mi hija Paula, que tiene doce años ahora Mi perrita Coco Y aquí estamos, pues eso, disfrutando de la playa Y de la tranquilidad de este pueblo Es maravilloso Maravilloso, maravilloso Yo siempre lo digo, ¿no? Si yo algo he podido hacer bien Es, pues eso, que mi camino se cruzara con el de mi mujer, ¿no? Porque desde que la conocí, pues oye Todo lo que ha venido después son cosas buenas, ¿no? Y al final dices Es que realmente No sé, o sea, yo todo lo hago por mi familia, ¿no? Y todo lo que crezco lo hago por mi familia Y al final mi familia es mi razón, ¿no? Es mi motor, ¿no? ¿Tú qué dices? Yo estoy igual Yo al final, realmente Todas las decisiones importantes que he tomado en mi vida En los últimos años Ha sido a raíz de mi hija, realmente es así Porque al final Es como que ha cambiado un poco Todas las prioridades que yo tenía Y es cierto que hoy el venirnos aquí De hecho también fue un poco buscando calidad de vida El tener un trabajo un poquito más tranquilo Que no fuera estar siempre fuera de casa Trabajando muchísimas horas Y estar en una zona también Con un ambiente agradable Es un poco también Las decisiones que hemos sido tomando a nivel familiar Siempre ha sido pues eso Pensando en el bienestar de todos Y sí que es verdad que nosotros Nos gusta pensar que pensamos en equipo, ¿no? Es decir, que no tomamos decisiones individuales Sino que si yo tomo una decisión a veces a nivel profesional Antes está consensuada con mi pareja Es por el bien de todos Que estemos todos de acuerdo Al final trabajamos en equipo Y nos complementamos Y la verdad que nos va bastante bien así Nos sentimos a gusto todos Decías 12 años, ¿no? Sí, 12 añitos Con lo cual estará ya preadolescente total Está ahí, ahí, ahí Empezando ya la preadolescencia Ya está empezando ya ¿Preparado para lo que te viene o qué? Pues no, la verdad es que no Por mucho que crear No lo estoy preparado La suerte que tengo Insisto que mi pareja La verdad es que es un gran apoyo en ese sentido Una, porque ellas son chicas Y se entienden mejor Esa es la gran realidad Porque al final es así Mujeres se entienden mejor entre ellas Y es verdad que mi mujer También ella se dedica a la educación Se relaciona con muchísimos niños Y es verdad que tiene mucha habilidad Cosas que yo a veces no sé cómo gestionar Situaciones un poco complejas Entonces me tranquiliza Que sé que lo que viene ahora Va a ser complicado Pero bueno Yendo de la mano de mi pareja Voy a ir más tranquilo Porque sé que me va a ayudar Aún así sé que va a ser complicado Cuando venga el primer noviete Y tal Ya veremos cómo lo llevar eso No va a ser fácil Porque es verdad que A ver, no es un tema de ser posesivo Es un tema de que siempre quieres lo mejor Para tu hija Y yo creo Ojalá me equivoque Pero siempre vas a ver a esa persona Que nunca va a estar Vamos a decir Ostras, seguro que esta es la mejor opción Pero bueno Es ley de vida Tendré que aceptar lo que venga Y ya está Es ley de vida Pero nunca estás Digamos Nunca estás preparado Para ello Es ley de vida Sí, lo dice todo el mundo Pero Llega el momento Papá Este es mi novio Y dices tú Vente para acá Sí, sí Es normal Es normal Esto al fin y al cabo Es como decían Es ley de vida Y bueno Al final todos Pasamos por ahí Vale Entonces Bueno Hemos hablado un poquito De esa faceta Más personal Vale ¿Cómo y cuándo Descubres que te gusta La creación de contenidos? Pues a ver Ya hace muchos años Yo cuando trabajaba Ya por cuenta ajena Ya empecé con un blog Hablo de 10, 12 años Empecé ya con un blog A crear O sea Soy una persona bastante creativa Me gusta escribir He estado escribiendo Una novela Luego empecé con un blog También En el que escribía Contenidos de crecimiento personal Escribía micro relatos En otro blog También Es decir Que ya hace 10, 12 años Empecé a crear contenidos En lo que eran los típicos blogs De antes Que tenían cierta difusión Luego por trabajo Os lo dejé Y ya cuando en 2020 Empecé a meterme de lleno Otra vez En el mundo digital Fue cuando empecé A descubrir Que el tema de escribir Me gusta Escribir en el medio digital Me gusta mucho Y ya cuando Encima Constaté Que podía ganar dinero Escribiendo Pues entonces ya hizo Un clic en mi cabeza Que dije Ostras No puede ser O sea Que lo que me gusta Lo que más me gusta hacer Encima Me pueden pagar por ello Esto que es Entonces empecé a investigar A aprender Y ahí fue como se sató todo A partir de 2020 Y no he parado hasta ahora Estamos casi ya llegando a 2024 Y no dejo de evolucionar profesionalmente Y cada vez De una manera distinta Voy creando contenido Cada vez de una manera diferente Ahora con la inteligencia artificial Pues todo ha vuelto a estallar otra vez Todo lo que era el paradigma anterior Digamos que está cambiando Con lo cual ahora ya Otra vez A empezar un poco casi de cero Con este nuevo paradigma que hay ¿Y se puede vivir como creador De contenidos digitales? O sea ¿Se gana mucho dinero? ¿O cómo está el tema? Se puede vivir Sí ¿Se gana mucho dinero? Muy difícil ganar mucho dinero No es sencillo O sea No vamos aquí a engañar a nadie O sea Rico No nos hacemos ¿No? Porche No Yo creo que en España es complicado A ver Puede ser que haya alguno Que suene la flauta En un momento dado Pero Creador de contenido Aquí en España No lo mismo que en Estados Unidos Que hay un mercado mucho más maduro Digamos que la gente está más predispuesta A pagar por eso Aquí en España No lo veo tan fácil No lo veo tan fácil Ganar tanto dinero Creando contenido A día de hoy ¿Vale? Sí que es cierto Que se puede vivir ¿Vale? Que eso es importante O sea Poder vivir de crear contenido Para mí es un lujo Estar en mi casa trabajando Haciendo lo que me gusta Y que me paguen por eso Es un lujazo Pero de ahí a ir en Porsche Eso ya es otro tema Eso ya es más complicado Y encima con los impuestos Que hay que pagar Más complicado todavía Pero bien Bueno Como creador de contenidos digitales ¿Cuáles serían los canales Más recomendados Para trabajar Un profesional de marketing? Es decir Tú has decidido LinkedIn Para ganar visibilidad ¿Te refieres? Sí O sea Para empezar a crear Tus contenidos digitales Como profesional del marketing Para darte visibilidad Como marca personal Entiendo que Bueno LinkedIn evidentemente Sí Quiero que me digas Cada canal Y el por qué De cada canal A ver Por un lado Diferenciamos Redes sociales Que está bien ¿Vale? Evidentemente Porque la visibilidad Puede ser muy alta Si lo trabajas bien Sobre todo Algunas redes sociales Más que otras En este caso Twitter ha tenido Una época dorada Donde Trabajándola bien Tenías mucha visibilidad Ahora LinkedIn Para mí Está en un momento dorado Porque es relativamente sencillo Si lo haces bien Destacar Porque hay muy poquita gente Que cree contenido De manera regular Y además Haciéndolo bien Con lo cual Ahora mismo Es una época dorada Y una buena oportunidad Para hacerte ver Y luego Por otro lado Aparte de las redes sociales Yo recomiendo también Que haya otros canales Que sean más evergreen Que al final Las redes sociales Si dejas de publicar Tres días Desapareces Del mapa Es decir Tú estás una semana Sin publicar nada Y ya como que ya No tienes interacciones La gente no te ve Y es otra persona La que ocupa tu lugar Que es el que está publicando Pero en cambio Otros canales Que son más evergreen Tipo podcast Por ejemplo O un canal de YouTube O en este caso Bueno Un blog que está mucho más trillado Es más difícil Pero yo creo que El YouTube ahora mismo Tiene un potencial muy alto Que es decir Hay una gran cantidad De búsquedas Y los podcast Si sabes también Trabajarlo bien También es un canal Muy bueno Para construir marca personal Y hacer ver tu proyecto Entonces Yo que recomendaría Elegir una red social La que te sientas cómodo Para mí ahora mismo Es LinkedIn La más guay Y por otro lado Combinar eso Con otra estrategia Con otro canal Que sea evergreen Porque al final También tienes que crear Contenido Que se quede ahí grabado Y que realmente Te vaya dando frutos Todas las semanas Publiques o no publiques Y eso puede ser Un canal de YouTube O por ejemplo Un podcast Bien hecho Totalmente Totalmente Coincido contigo LinkedIn Están en una Etapa dulce En una etapa dorada Es el momento Y tal Y esto lo uno Con la siguiente pregunta Porque sabía Que iba a ser una de ellas Me lo sospechaba Vale ¿Cómo empezamos? En LinkedIn ¿No? Porque hay gente Que piensa que esto es Empiezo a generar contenido Y creo que Antes de eso Pues hay que Pensar un poquito En la estrategia A nivel de creación De contenido O sea ¿Cómo trabajas? ¿Cómo diseñas Una estrategia De contenidos digitales? ¿Vale? Y ahora Integrando la IA Tanto en el diseño De la estrategia Como en la creación De contenido Una preguntita facilita Así para ahí Entrando en calor Sí, sí Ya lo veo A ver Lo primero Siempre digo Que en LinkedIn Uno de los pasos Previos a la creación De contenido Es Construir Una red de contactos Que realmente sea Valiosa ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Hacer Crecer tu red de contactos De manera estratégica Es decir Si yo trabajo Por cuenta ajena Y quiero que me contraten Ciertos empleadores Pues tengo que empezar A hacer solicitud De contactos A esas potenciales Empresas Que a las que me gustaría Trabajar ¿Vale? O Empresas de mi sector Empresas a las que A mí me encantaría Cambiar algún día Es decir Empezar a hacer solicitud De contacto Y unir a tu red de contactos A las personas Que te pueden contactar Algún día Por ejemplo Reclutadores Headhunters Etcétera Si trabajas Por cuenta propia Y tienes tu proyecto Pues bueno Intenta buscar Aquellos potenciales clientes Que son los que algún día Te pueden contratar Entonces Si tú vas haciendo crecer Tu red de contactos De manera estratégica Imagínate que dices Es que yo solo tengo Mil seguidores O solo tengo mil personas En la red de contactos Tú tienes 16 mil Ya Pero bueno Si esos mil Son potenciales clientes tuyos Tienes muchas posibilidades De que te acaben contratando Cuando luego empieces A crear contenido En cambio Si tienes 16 mil seguidores Pero ninguno Es un potencial cliente Porque has ido cogiendo A los primeros que van viniendo Y vas captando contactos Sin ton ni son Pues probablemente Por mucho contenido que crees Va a ser difícil Que te surjan oportunidades Que es lo que pasa a mucha gente Es que no me surgen oportunidades Pero ¿Qué tipo de contactos tienes? ¿A quién estás llegando Con tus publicaciones? Eso digo al principio Luego ya vas creciendo En seguidores Que son los que te van diciendo Que quieren seguir tu contenido Eso no los eliges tú Pero los que están En tu red de contactos Sí Luego a partir de ahí Cuando ya empiezas a crecer En tu red de contactos De manera estratégica ¿Cómo hacer una estrategia De contenidos De manera inteligente? Pues lo primero Detectar claramente Las necesidades Los puntos de dolor De tu vaya persona Que esto mucha gente No lo hace Es decir Oye ¿Qué temas son los que de verdad Le interesan a la persona A la que te interesa llegar a ti? Y de escribir Única y exclusivamente Para esa persona Es decir No crees post Contando tu vida Ni contando experiencias tuyas Un poco así al azar Porque improvisas Ni siendo una persona Pues haciendo lo que hacen los demás Que es lo que suele hacer La mayoría de la gente Copiar lo que hacen los demás Cuando ves a alguien que te gusta Ostras voy a hacer Lo que hace esta persona Pongo una foto mía Con un selfie Trabajando en casa Y cuento alguna anécdota O sea Cosas que no tienen mucho sentido Porque están hechas Sin estrategia Lo que hay que hacer es Oye Voy a pensar Qué es lo que quiere escuchar La persona a la que me dirijo Y voy a empezar a crear contenido Que le ayude de verdad Que sea de valor de verdad Para esa persona Y a partir de ahí Es cuando empiezas a notar Un cambio En las interacciones Porque dices Ostras Este post lo ha petado Claro es que este post Está dirigido a la persona Bien Estás dándole algo que le gusta Un contenido de valor Y evidentemente Tiene un claro por qué De por qué ha funcionado Otra estrategia sería esa Identificar bien Qué temas le interesan A tu mayor persona Y a partir de ahí Seleccionar Qué tipos de contenidos Pueden ser interesantes Y luego ya pues Profundizar mucho más Con temas de ángulos Formatos Etcétera Pero sobre todo empezar ahí Que es un fallo Que hace mucha gente Que no escribe para Su mayor persona Escribe un poco Improvisando los temas Y esa sería un poco La estrategia Vale Pero ¿Cómo integramos La IA En el diseño De la estrategia? ¿Vale? Porque claro O sea Con la IA Se pueden hacer muchas cosas A nivel de estrategia ¿No? Has hablado por ejemplo Del mayor persona ¿No? La IA te ayuda A identificar el mayor persona A encontrar los problemas Que tienen cada uno De esos mayor persona Es decir Hacer toda esa fase De análisis ¿Vale? Llamamos las Pues análisis externo ¿Vale? O interno Es decir Nos ayuda Y evidentemente Eso Está dentro de un poco De la estrategia ¿No? De la parte estratégica Pero hasta ¿Qué cosas Podemos hacer A nivel estratégico Utilizando la inteligencia artificial Como creador de contenidos? Pues mira Lo que hablamos De buscar Estos puntos de dolor O esos puntos de interés Del mayor persona La inteligencia artificial Por ejemplo ChatGPT Con una secuencia Bien diseñada Es capaz De hacerte un análisis De un trabajo de investigación Buenísimo Buenísimo En cuanto a puntos de dolor O deseos De tu mayor persona Con tres prompts Una buena secuencia Asignando un buen rol Creando un buen contexto Y luego pidiéndole Cuatro indicaciones Te hace un análisis De mayor persona Brutal Además te lo devuelve En un formato de tabla Que tienes ahí Una gran cantidad De opciones Para luego crear contenido Posteriormente Una vez tienes esa tabla Con todos los puntos de dolor Frustraciones, etc. Le dices ¿Qué? Pues imagínate Pues mira De este punto de dolor Quiero que me des Diez ideas De contenidos Que podrían encajar Y a partir de ahí Tienes ideas infinitas Porque puedes crear Ideas a diario Un montón Y vas cogiendo Las que más resuelven contigo Las que creas que realmente Te encajan mejor Aquellas con las que te sientes Más identificado Tú luego eliges Creas el post O te creas un calendario Editorial Con el cliente Certificial Y dices Oye créame un calendario Editorial de 30 días Con todos estos puntos de dolor Y estos deseos Etcétera Y te va a dar Pues los titulos de los post Te va a decir Cómo enfocar el post Luego tú ya lo redactas Lógicamente Pero las ideas Que es lo más complicado De conseguir Que muchas veces No es tan sencillo De elaborar un calendario así Sobre todo si no tienes Conocimientos de marketing digital Pues te lo hace todo el trabajo De hecho Charger Con lo cual digamos Que lo más difícil Que es esa creatividad Que a mucha gente le falta Cuando va a empezar Oye sobre qué publico Si utilizas bien La inteligencia artificial Es que lo tienes todo Bien hecho Y lo bueno es que Cuando tienes la secuencia Ya diseñada La puedes reutilizar Tantas veces quieras Es decir Puedes cambiar Puedes refrescarla Puedes cambiar de vaya persona Y volver a hacer una nueva O sea Súper potente Para ser creador de contenidos ¿Tienes que ser creativo? Para mí Más que ser creativo Bueno Hay que ser creativo Sobre todo En la búsqueda De ideas ¿Vale? Más que en encontrar Tú las ideas Es decir No hace falta que seas Una persona súper creativa Encontrando ideas mágicas Sino sí Buscar Tener buenas fuentes De información Para encontrar buenas ideas Es decir Ahora está la IA Y evidentemente Esto se ha acelerado muchísimo Yo antes por ejemplo Antes de utilizar la IA Lo que hacía era buscar en internet Buscaba en Google Entonces claro Evidentemente que ser creativo ¿Cómo encontraba yo ideas? Pues más allá de buscar cosas En Google Ideas para mejorar La interacción en LinkedIn Pues lo que hacía Yo lo que hacía Lo buscaba en inglés Por ejemplo Y lo buscaba en Estados Unidos Entonces claro ¿Qué pasa? Que los contenidos Que me daba Google Eran muy diferentes A los que están en español Los encontraba en inglés Entonces en inglés Había una cantidad De información A la que no tenemos acceso Normalmente cuando buscamos en español Y encontraba ideas buenísimas Encontraba ideas buenísimas Entonces al final Ahí está la creatividad En decir Voy a buscar De diferente manera Lo que suele buscar la gente Para encontrar pepitas de oro Que a veces De otra manera No hubiera encontrado Un poco Entonces hay que ser creativo Para mí Un poco sí Pero sobre todo En la búsqueda de información En el trabajo de investigación Ahora de crear contenido Porque creo que es lo más importante ¿No crees que se copia mucho En LinkedIn? Tipos de formatos Estructuras De contenido Es decir Ves un contenido viral Y luego ves Cientos de contenidos Copiando la misma idea Sí Se copia mucho Es verdad que Por eso digo Que hay gente que tiene poca gracia Poca creatividad a la hora De encontrar información Entonces que hace copia Que lo más sencillo Es telefuncionar esto Pues voy a hacer lo mismo Es más Hay plagios O sea Hay plantillas Que son auténticos plagios Lo que pasa que es verdad Que también se está fomentando Un poco esto Es decir Ahora están también saliendo En LinkedIn Algunas personas Que son digamos Mentores de LinkedIn ¿Vale? Que ellos mismos Pues evidentemente Venden formación O venden Pues mentorías Sobre cómo hay que publicar Y cómo crear contenido En LinkedIn Pues un poco detrás Del objetivo De construir marca personal Todo esto ¿No? Pero al final te están vendiendo El cómo publicar en LinkedIn Y es cierto que incluso Te comparten plantillas De cómo hay que publicar O sea Las comparten ¿Qué hace la gente? Pues las copia Las copia Y dice Si a ti te funciona Y tú me la estás ofreciendo Pues la voy a copiar Pero siempre lo he dicho Es decir Copiar no vale para nada Porque lo que funciona a uno Está demostradísimo Que no tiene por qué funcionarle a otro O sea Cada uno tiene sus características Totalmente de acuerdo ¿Por qué crees Que se le tiene miedo a la IA? ¿Esto es algo que pasará de moda O ha venido para quedarse? Esto ha venido para quedarse No, ha venido para revolucionar El mundo en el que estamos viviendo Ahora mismo Es decir Cuando vino Internet El mundo sufrió una revolución Al principio hubo ciertas resistencias Con Internet Es verdad que todo el mundo No lo veía como algo útil Y de hecho El Internet que conocimos al principio No tiene nada que ver Con el que conocemos ahora Pues con la IA pasa lo mismo Estamos en un momento En el que es tan grande El cambio que estamos viviendo Que todavía hay gente Que no es capaz de asimilarlo De digerirlo Incluso de aceptarlo Entonces Estamos en un momento En el que todavía No somos conscientes De cómo vamos a integrar La inteligencia artificial En nuestras vidas Y te digo que va a ser Mucho más rápido De lo que pensamos Porque esto va muy rápido Pero la inteligencia artificial Va a cambiarlo todo O sea, hasta la manera En la que buscamos información He publicado un post en LinkedIn Que yo ya no busco información En Google Es que se me queda corto Es decir Yo ahora busco algo en Google Y sé que los resultados Que me está dando No son los que yo busco Yo busco algo más Entonces Para eso utilizo ChatGPT Que se conecta a Internet Y me hace la búsqueda 100% personalizada Y busca artículos Que Google jamás me devolvería Porque Google te ordena Los artículos Como él considera Que es la mejor respuesta Tú los encuentras Y nuevamente nunca pasas De la primera página Te quedas con los primeros resultados La gran mayoría de personas No suelen pasar a la segunda página Y das por bueno Esa devolución de resultados Venga, estos son los mejores Me quedo con estos Ve a ver cuál Dónde está la información que busco No, no Es que a lo mejor son 10 resultados De un millón que hay ¿Por qué los otros 999.000 No son buenos? Claro, el problema es que Por pereza o por falta de ganas No buscamos más información Bueno, pues ChatGPT Si le das muy buenas indicaciones Y yo repito Si le das muy buenas indicaciones Es capaz de encontrarte Información que Google Jamás te devolvería Entonces, hasta eso Hasta una búsqueda en Internet Va a cambiar En el momento que esté integrado VAR Y otras herramientas De inteligencia artificial En los buscadores Ya no vas a buscar como antes Vas a buscar de otra manera diferente Entonces, va a cambiarlo todo La inteligencia artificial Lo va a cambiar todo Vale Tenemos noticia de actualidad Quería saber tu opinión Una mujer Se va a casar Con un orograma Con inteligencia artificial Hostia ¿Qué opinión tienes? Pues que hay taraos Siempre ha habido Es decir, al final Hostia Esto es así Esto como no Mira, siempre va a haber taraos Y seguro que sí Escucha Y más de uno Que se va a casar Estoy seguro que va a ser La primera de muchos A ver, el ser humano No lleva bien la soledad Y evidentemente Como hay muchas personas Que tienen dificultades Para establecer relaciones Porque no tienen habilidades sociales Pues evidentemente Van a encontrar en la IA Esa compañera O esa compañera Que no han podido encontrar En su especie Es así Y eso va a pasar Estoy convencido Hay una película Que vi hace años Que iba un poco de esto Que era un tío Que creo que era Joaquín Fénix No recuerdo como se llamaba La película Pero que se relacionaba Con una IA Y la IA estaba tan avanzada Que entendía hasta Sus sentimientos Y al final Claro, había hasta Una relación ahí Eso va a pasar Estoy seguro que en un futuro Pasará Sí, sí Seguro Total Yo también Yo también creo Yo creo que estamos A cero coma Que empezamos a ver Robots Con IA Y bueno Pues Esta persona Se quiere casar Con su holograma Pues el día de mañana Serán con un robot Con inteligencia artificial Pues eso Tu compañero Y tal Con ese no discuten Con ese Exacto Además te va a decir Lo que quieres oír siempre Con lo cual Te da la razón en todo Es muy bonito Sí, sí Primeros pasos Para comenzar a utilizar ChatGPT ¿Cuáles serían Tus recomendaciones? Pues los primeros pasos Es empezar a utilizar Que mucha gente Le da como miedo Ostras Esto O sea Le cuesta incluso Abrir la herramienta Y empezar a utilizarlo Para uso de verdad No para hacer preguntas chorras ¿Vale? Entonces Primer paso Pues evidentemente Ir a una fuente De conocimiento Que vaya más avanzada A lo mejor Tenga realmente información Relevante Sobre ChatGPT Para empezar a usarlo bien Es decir Porque Mucha gente dice Es que No da respuestas buenas ya Pero ¿Qué pregunta le estás haciendo? ¿Cómo se la estás preguntando? Evidentemente ChatGPT Puede darte Respuestas malísimas Lo peor Siguientes Pero Porque no estás haciendo buenas preguntas O sea Si tú Aprender Cómo preguntar Y cómo relacionarte Con ese modelo de lenguaje Pues vas a tener respuestas Que te van a sorprender Siempre Porque a mí me están sorprendiendo Cada día Es decir Primero Empezar a hacer preguntas El primer paso Y a partir de ahí Empezar a probarlas Empezar a probarlas Empezar a interaccionar Y a comunicarte Es como ir en bicicleta Tú al principio no sabes Te vas a caer Tienes que empezar a pedalear Mantener un equilibrio Pues todo lo mismo Tienes que empezar a hacer preguntas Preguntas adecuadas Ir viendo qué respuestas te da Ir corrigiendo esa forma de preguntar Ir mejorándola Hasta que llega un momento Que empiezas a decir Vale Ya sé por qué no me has respondido Bien Es que no he hecho la pregunta En tu mismo ya te das cuenta Que no estás haciendo bien las preguntas Entonces Los primeros pasos Empezar a aprender Cómo se hacen las preguntas Y empezar a hacerlas Para ir aprendiendo Total Total Sí, sí Es así Al final Siempre hay un poco de resistencia Un poco de miedo Todo lo que es nuevo Pero Así para mojarnos ¿Qué podemos hacer con IA? ¿Y qué cosas no se pueden hacer con IA? Porque la IA es algo que Entiendo que Ir aprendiendo Ir evolucionando Y el día de mañana La IA se podrá hacer Absolutamente de todo Pero a día de hoy ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué no podemos hacer? Sí Bueno Un poco Respondiendo a la pregunta Que ha hecho antes Del tema del miedo Es normal que haya miedo Y que haya resistencia Porque cuando te encuentras Con algo que no conoces Y realmente no sabes manejar Todo el mundo Ante la incertidumbre Nos paralizamos E incluso hay gente Que la rechaza directamente Luego también hay miedo Porque dices Ostras, esta persona O sea, esta herramienta Hace lo mismo que hago yo Pero en cuestión de segundos Lo que yo tardo a hacer Tres días Me lo hacen segundos Y decirme igual de bien Eso es muy difícil de aceptar O sea, y de asimilar Es muy difícil Para muchas profesiones Como los copywriters Creadores de contenido Etcétera Que haya diseñadores Por ejemplo O incluso de imágenes Que te haga una herramienta Algo súper rápido Incluso mejor que tú Y dices Hostia, esto no puede ser Vale, hay que buscar Las debilidades Para defenderme Vale, eso no entiendo Pero bueno ¿Qué puedes hacer Y qué no puedes hacer? Pues a ver Por ejemplo Yo hablo de ChatGPT Que es lo que más domino Puedes hacer Casi de todo Relacionado Con la gestión de información Es decir Yo el poder de ChatGPT Lo que veo Es que tiene una capacidad Es una herramienta De inteligencia artificial Que está al alcance De cualquiera Que es de un manejo Súper sencillo Porque es conversando Oye, necesito esto Más fácil imposible Pero es una herramienta De inteligencia artificial Que es capaz de gestionar Una cantidad ingente De información En cuestión de milisegundos Y luego puedes aprovecharlo Para lo que tú quieras Por ejemplo Hago tan sencillo Como coger Un artículo de internet Y decirle que te extraiga Las tres ideas principales Relacionadas con Una temática concreta ¿Vale? Con lo que tú quieras Y te la hace En cuestión de cinco segundos Entonces tú vas cogiendo Artículos de internet Que a lo mejor Has buscado previamente Con inteligencia artificial Y dirle oye Búscame este tipo de artículos Y de aquí quiero que me saques Estas ideas Que son relevantes Con mi objetivo Que es este Entonces Digamos que digiere Un montón de información En cuestión de milisegundos Cosa que tú no harías Y además es capaz De extraer la información importante Mucho mejor que un humano Porque realmente Analiza bien la información Está entrenada para eso En inteligencia artificial Entonces Te va a devolver el resultado Mucho más rápido De lo que lo harías tú E incluso mejor Por ejemplo Un pdf O sea Extraer la información De un pdf Que a veces te encuentras Con pdf de 100 páginas Cuesta mucho tiempo Oye Saber que la inteligencia artificial Te lo hace en cuestión de segundos Que puedes preguntar Lo que quieras Y te lo hace Que incluso Pero no solamente El resúmenes Sino puntos de vista El tono que utiliza Si utiliza alguna fuente fiable Es decir Puedes hacerle todas las preguntas Que se te ocurran Que ahí está la magia Lo mismo con el tema de imágenes Tú puedes adjuntar ahora imágenes A ChatGPT Y te las lee enteras O sea Te las interpreta Puedes ir a imágenes Estículos con palabras Te las interpreta Te saca la información que quieres Búsquedas en internet Ilimitadas Que lo ponía el otro día Un ejemplo en LinkedIn Si yo pongo en Google Oye Quiero un menú para veganos O dame un menú para veganos Te saca varias opciones De páginas web Que tienen menús para veganos Y tú empiezas a buscar ahí Cuál te gusta Cuál no te gusta Etcétera Si yo le digo a ChatGPT Mira Quiero que me des tres opciones De menú para veganos Pero no incluyas La coliflor Porque soy alérgico Que los ingredientes principales Sean la zanahoria Y la calabaza Y que ninguno de ellos Haga falta cocinar Que sean platos fríos Además dime las fuentes Donde has sacado la información Le haces enter Y en cuestión de un minuto Tienes tres menús Perfectamente diseñados Con todas las indicaciones Que le has dado Y además te dice De qué fuente te has sacado Eso me hubiera costado a mí Hacerlo en Google Un montón de tiempo O sea Ahí está la magia Que la capacidad O sea Respondiendo a la pregunta ¿Qué puedo hacerla ella? Pues procesar Una cantidad ingente De información Y luego tú Darle la funcionalidad O la utilidad que tuvieras Y eso hasta a día de hoy No se podía hacer Era imposible Toda la información La tenemos que hacer nosotros Filtrándola nosotros manualmente Y claro El tiempo no tiene nada que ver Es así ¿Cómo trabajamos Ideas de ángulos A la hora de creación De contenidos Utilizando ChatGPT Por ejemplo Por ejemplo ¿A qué te refieres Con ángulos? Sí O sea Cuando trabajamos Diferentes ángulos A nivel de Porque claro Cuando trabajamos Me da igual Una campaña de anuncios ¿No? O sea Podemos trabajar Para un mismo buyer persona Diferentes ángulos Para impactarle A ese buyer persona ¿No? Pues igual Lo podemos hacer De manera orgánica Generando contenido ¿No? O sea ¿Cómo trabajamos Esos diferentes ángulos Con ChatGPT? Pues mira Yo siempre recomiendo Para mí La clave del éxito De ChatGPT Es el entrenamiento Es decir Entrenarlo antes Y tengo más que comprobado Es decir No hay ninguna Estrategia de promos Que funcione Si no has entrenado antes Entonces yo siempre recomiendo Tanto si tú dices La versión gratuita Como la de pago Que entrenes A ChatGPT ¿Cómo se hace eso? Tú empiezas un chat ¿Vale? Imagínate que quieres Trabajar los ángulos ¿No? Mira Este chat Solamente va a ser Para trabajar Distintos ángulos De una temática Entonces entrenas A ChatGPT ¿Cómo? Diciéndole los ángulos Que tú consideras Que son importantes Entonces Antes le dices Oye mira Te voy a decir Todos los ángulos posibles Sobre los cuales Vamos a poder trabajar Las siguientes campañas Y le explicas Incluso le pones ejemplos De campañas Mira Este ángulo Para esta campaña Entonces cuanto Más información le des Más contexto le pongas Con toda esa información Digamos que ChatGPT Ya está preparado Para darte Todos los ángulos Que tú quieras Entonces a partir de ahí Tú le dices después Cuando ya está entrenado Oye mira Tengo una campaña Que voy a trabajar Este producto Para este vaya persona Para este público objetivo Y el objetivo De esta campaña Es esta y esta ¿Qué ángulos? ¿Qué tres ángulos Me recomiendas? Por ejemplo Y entonces como ya está entrenado Te va a decir Mira estos ángulos Y dime por qué Y entonces te va a decir Los tres ángulos Y te va a decir por qué Y luego le puedes decir Vale Pues de los tres ángulos Que me has dicho Me gusta este Dame opciones De cómo podría enfocar Una campaña Con este ángulo Para este producto Y te las va a dar O sea Es que es un consultor De marketing digital Trabajando para ti En tu casa Es que es como si tuvieras Un departamento de marketing Trabajando para ti Pero siempre La clave está en Haberlo entrenado bien Si lo entrenas bien Las respuestas que te vas Siempre son satisfactorias Siempre Si no Es que no está bien entrenado ¿Crees que La inteligencia artificial Va a acabar Con los redactores digitales? Buena pregunta Con algunos sí Claro que sí 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 Realmente A ver Es que Para crear un artículo de blog Hoy en día Yo no contrataría a nadie Es que es imposible Que me lo haga mejor Que la inteligencia artificial Y más rápido A día de hoy Y fíjate que yo vengo De ser redactores SEO Pero es que es imposible O sea Haciéndolo bien Utilizando bien La inteligencia artificial Hay muchas herramientas Plataformas que te cobran Por hacer eso Pero gratuitamente Con XAGPT Haciéndolo bien Tienes artículos Perfectos Digo haciéndolo bien Y no con los típicos Promos cutres De hazme un artículo Dame 10 titulares O sea Esos no Haciéndolo una buena secuencia Con un prom bien entrenado Te hace artículos Perfectos Entonces ¿Va a acabar con el trabajo De algunos redactores? Sí Pero en cambio Va a ofrecer Nuevas posibilidades También para los redactores Y para los creadores de contenido Lo que pasa es que Tenemos que evolucionar Profesionalmente No te puedes quedar anclado En ofrezco servicios De redacción No Ofrezco servicios De creación de contenido A través de neteja artificial Yo mismo lo digo Digamos que si eres Un redactor digital Y te resistes a la IA Pues Lo llevas mal ¿No? Para mí sí Yo incluso un copywriter Te digo decir A ver yo El copywriter Para mí está dentro De la redacción digital Es decir Es una especialidad Que es A finales Venta Persuasiva De redacción persuasiva Pero al final Es una faceta más Una disciplina más De la redacción digital Cualquier profesional De la redacción digital Va a tener que adaptarse A la inteligencia artificial Porque la tiene que utilizar Para su creación de contenidos Porque es que le ayuda A crear contenidos De manera más eficiente Entonces puedes ofrecer Un servicio mucho más amplio Al cliente Si eres capaz De dominar la inteligencia artificial Porque puedes aportar Mucho más valor Desde mucho más ángulos Y de otros enfoques Que si solo lo haces Como los métodos tradicionales Esto es así El que se quiera resistir a esto El tiempo al final Le va a acabar quitando la razón Porque la inteligencia artificial Es un asistente Que te ayuda a crear contenido Yo, bueno En esto último Difiero un poco ¿Vale? Esto también está bien ¿No? Debatir Siempre Diferir ¿No? Estoy de acuerdo Lo que has comentado Redactor digital No tanto a nivel Del copy Porque yo Digamos que lo considero Como disciplina separada ¿No? Es decir El copywriter Al fin y al cabo Para mí Es una estratega A nivel de venta Es decir Es alguien que Va a hacer una investigación Y va A revisar Todo el proceso De venta Y Porque al final Todo lleva copy ¿No? Lleva copy un anuncio Donde vas a hacer click Y si no hace click En el anuncio Es por el copy ¿No? Lleva copy una landing Lleva un copy un mail Es toda una secuencia Y Y ahí Personalmente Considero que Bueno Pues Se puede utilizar El copy Debe utilizar Estoy totalmente de acuerdo La inteligencia artificial Pero Cuando hablamos De campañas De anuncio Donde Estamos invirtiendo Miles De euros Diarios Yo quiero que haya Un copy Profesional Que revisa Supervisa Todo lo que Va a hacer Que La balanza Se vaya hacia un lado O hacia otro Que aumente Las conversiones O se reduzcan ¿No? Ah Que la idea Puede montar Una campaña de anuncio Y hacer los copies Pero si yo estoy invirtiendo Miles De euros Prefiero dejárselo A una persona Yo Personalmente A un copy Bueno Que me ha revisado Me ha supervisado Todo el proceso Entonces Claro El redactor digital Al final Es un contenido Cuando Hazme un artículo De tal Pero no Es que el copy No hace eso El copy Necesita entender Bien el buyer Persona Hace una buena Investigación Interna Externa Necesita Pensar la estrategia Entonces En ese proceso Yo lo veo Pues eso Al final Es como Como Una estratega De venta Que sí Que ambos Escriben Pero escriben En tantos Canales Estrategias Formatos Que bueno Pues Considero Que el copy Tiene muchísimo Muchísimo futuro ¿Por qué? Porque el negocio Va a nivel digital El negocio Cada vez Publicitario Cada vez Ahora estamos Entre un 60 65% De inversión Publicitaria Digital Y Ya no estamos En un 50 50 O en un 55 45 Ya Y se prevé Que en 5 años Podemos llegar a un 70 Entonces Cuando toda la inversión Publicitaria Va digital Lo que determina Que la persona Separa en un anuncio Es la creatividad Y el copy Y esos Ambos conceptos Pues son Fundamentales Porque si la persona No se para Y no acciona Al final No conseguimos Absolutamente Nada ¿No? Entonces En ese sentido Claro Hay un componente Que es súper Súper importante ¿No? Que es esta parte De copy Por eso te decía Que en esto Diferimos No A ver Es un tema conceptual ¿Vale? Es decir Yo evidentemente Estoy de acuerdo En todo lo que has dicho Es decir El copywriter Para mí Es un redactor digital Que tiene unos conocimientos Muy avanzados En cuanto a venta Psicología del consumidor Etcétera Entonces Yo obviamente Es un tema conceptual Porque yo lo considero así Pero vamos Que es totalmente De hecho Muchísima gente Considera que son diferentes La palabra redactor digital Con copywriter Es un tema conceptual Pero yo 100% de acuerdo contigo En que el copywriter Tiene muchísimo futuro No Es que es el que El creador de contenido A día de hoy Con más futuro Porque está relacionado Directamente con la venta Es decir Con el money Y eso evidentemente Es lo que mejor se paga De hecho Es lo que más cobran Y eso está genial Lo que digo yo es Yo jamás Jamás Haría una campaña de ventas Con inteligencia artificial Evidentemente Hace falta intervención humana Y además de un profesional Que tenga muchos conocimientos Lo que sí que digo es Que un copywriter Puede utilizar Inteligencia artificial Para por ejemplo Cuestiones como Voy a analizar Anuncios de la competencia Con inteligencia artificial Hostia Puedes sacar valor de ahí Muchísimo Puedo ir a analizar Reseñas de la competencia Para hacer yo luego Mis campañas publicitarias Es decir Puedes utilizar La renta artificial Como he dicho antes Para gestionar información Y procesarla Y utilizarla Justamente en sacar eso Nuevas ideas Nuevos ángulos Nuevas formas De presentar el producto Y ahí sí que Por eso digo que los copywriters Que se pongan las pilas Con la inteligencia artificial Van a estar más preparados Que los que no lo van a hacer Totalmente de acuerdo Van a poder conseguir Mucha información De mucho más valor En mucho menos tiempo Es un poco la idea Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Vale Pues fenomenal Pues nada Esto lo bonito del marketing Tener también a veces Visiones diferentes No pasa absolutamente nada En este mundo estamos Para aprender Para crecer Y todas las opiniones Y sobre un tema Siempre son positivas Y eso nos ayuda A tener un mayor crecimiento ¿Cuáles son José Luis Tus herramientas De inteligencia artificial Favoritas? Ya sabemos que Una de ellas Es ChatGPT Esta es la número uno La número uno Es ChatGPT Porque más que nada Porque encuentro en ella Digamos todo lo que necesito Para la hora de creación De contenido Realmente es la que más me encanta Luego el tema de Midyard En cuanto a imágenes También la verdad Es flipante Lo que pasa es que La usabilidad me parece compleja Es decir Para la persona Que no está muy habituada A utilizar herramientas digitales Se hace complicadita Se hace complicadita A la hora de crear imágenes Es decir La curva de aprendizaje es alta Así como por ejemplo ChatGPT o BART La curva de aprendizaje Es muy bajita Porque al final Es escribir Conversar con una IA En otras herramientas Las veo complicadas Entonces yo me quedo Con ChatGPT Más que nada Porque es muy versátil Es decir A día de hoy Tienes imágenes Con DALI Puedes analizar datos Con la plataforma Que tiene para datos Y puedes conectarte a internet Es decir Que ahora ya lo tiene todo Cuando empezó hace un año Que además justo antes Creo que hace un año hoy Es su cumpleaños No tenía todo esto Entonces era mucho más Difícil de entender Que esa herramienta Era tan versátil Pero hoy en día no Hoy en día hay opciones De conectarte a internet De comunicarte a través de imágenes De documentos Archivos, etc Entonces lo hace muy completa Entonces yo A día de hoy Creo que si sabes dominar bien Esta herramienta Vas más que sobrado Para hacer las funciones Que necesitamos en nuestro día a día Obviamente hay otras más específicas Que seguro que hay algunas Que también son muy buenas Pero yo recomiendo Profundizar en esta Más que estar probando 50 herramientas Dominar bien una Dominar bien una Porque realmente Tiene mucho potencial Es una pena no utilizarlo Es como tener a lo mejor Un cochazo Y lo tienes aparcado en el garaje Porque luego vas en bicicleta Es una pena no Hace poquito Hemos tenido actualización De la De De ambas versiones Gratuita y de pago Novedades Que trae esta nueva actualización O novedades que van a venir En chat GPT La novedad más gorda Creo que es los GPT Es decir Que muchas personas Todavía no saben lo que es Pero es un mini chat GPT Que está entrenado por ti O por ti O por otra persona Está instruido Para hacer una función concreta Es decir Es un mini chat GPT Personalizado Que puedes utilizar Para lo que quieras Por ejemplo Yo he creado uno Que optimiza El perfil de LinkedIn ¿Vale? Entonces tú te metes en ese GPT Le dices hola Te dice hola Además interactúa contigo Como ya está entrenado No tienes que estar dándole indicaciones Es él el que te da las indicaciones a ti Entonces tú le dices Hola Te dice hola ¿Qué tal? Encantado Voy a auditar tu perfil de LinkedIn Pásamelo en PDF Hazme una Tú coges tu perfil Lo puedes descargar en PDF Se lo adjuntas al GPT Y automáticamente Ya está entrenado Para hacerte una auditoría Íntegra De arriba a abajo Y empieza a darte consejos Y recomendaciones Que puedes utilizar Para poder cambiar tu perfil Hostia Es una pasada O sea Esto es una pasada Porque sin tú hacer nada Ni preguntas nada Te hace una auditoría Pero brutal Además el resultado es buenísimo La gente que lo está probando Está flipando Como ese Por ejemplo Otro Dame 10 ideas Para crear contenido En LinkedIn esta semana Antes Te hace una serie de preguntas Bueno ¿A qué público te diriges? ¿Cuál es tu objetivo? LinkedIn Te hace una serie de preguntas Y te da 10 ideas 100% personalizadas Con tu objetivo Con tu público Etcétera Entonces Como esto Puedes inventarte lo que necesites Es decir Cualquier necesidad de tu día a día De tu trabajo Puedes decir Oye A mí me encantaría Que esta herramienta Me ayudara a hacer esto Bueno Pues el GPT personalizado Te permite entrenarlo Que además Lo puedes entrenar De manera súper sencilla Porque es conversando con él Es como si estuvieras Hablando con un amigo Y decir Oye Quiero un GPT Que me ayude a hacer esto Vale No te preocupes ¿Qué más quieres que te haga? Esto o lo otro Cuando te dices que sí Ok Hay un banco de pruebas Tú pruebas Ves que funciona bien Y ya lo tienes creado para siempre Con lo cual Ya puedes recurrirle a él Siempre que quieras Es como tener pequeños robotitos Trabajando para ti Que yo siempre digo Que son pequeños departamentos de empresa Puedes tener uno de marketing Otro de ventas Otro de lo que sea Trabajando para ti Entonces esto es potentísimo Porque es lo que antes hacían Los ingenieros Y los informáticos Ahora lo puede hacer cualquier persona Conversando De manera natural O sea Esto es Qué chulo ¿no? La verdad es súper Súper chulo Una pasada Y cuando lo pruebas flipas Cuando lo pruebas Te quedas alucinado Y decir Hostia Y de hecho La idea de OpenAI Es crear una tienda Que va a ser pública Donde vas a poder acceder A los GPDs Que está creando la gente De manera altruista Me imagino que serán gratuitos A lo mejor hay algunos de pago Los puedes poner a la venta Si quieres Pero vamos Que vas a tener opciones Para poder escoger Lo que tú quieras E incluso crear el tuyo Que es lo que estoy haciendo yo Crear los míos Google prepara Una actualización Del buscador de Google Donde Pues va A integrar La inteligencia artificial Con su buscador clásico Esta inteligencia artificial Puede acabar el día de mañana Con el SEO Le va a afectar negativamente ¿Tú qué crees? Pues la verdad Es que es un temazo este Es un temazo porque Ostras Esto Cualquiera que se dedica al SEO Está temblando Porque dice Hostia No puede ser No va a acabar con el SEO Porque llevan años diciendo Que el SEO ya ha muerto Desde 2008 Llevan matando al SEO Y ahí sigue Nunca ha muerto Nunca ha muerto Nunca morirá A ver Pues puede ser que algún día muera Es decir Torres más altas han caído Entonces es cierto Que a lo mejor no muere Pero sí que evoluciona Sí que evoluciona Y habrá que ver De qué manera va a evolucionar Pero evidentemente Si yo tengo a Bart Para preguntarle algo Que necesito Muy concreto Y veo que la respuesta Que me da Bart Es mucho más Está digamos Más trabajada Pues que la que me devuelve Google Pues evidentemente yo como usuario Voy a utilizar Bart Y de hecho mucha gente Ya está empezando a utilizar Bart Para esto Pero es que es sentido común Porque las personas somos cómodas Por naturaleza Es decir Si yo tengo una herramienta Que me hace el trabajo Que yo tengo que hacer manualmente Y me lo hace de manera automática Pues voy a ir a esa herramienta Lógicamente Es decir Si yo tengo que buscar información Para hacer Me invento un material didáctico Para mi clase De quinto de primaria Y tengo que buscar información en Google Y sé que buscándola manualmente Me va a costar encontrar lo que busco Pero si le pregunto a Bart Me lo va a dar hecho yo al trabajo O sea Voy a ir a Bart directamente Entonces cuando empiece a habituarme A hacer esas búsquedas A encontrar lo que yo busco A través del enteje artificial Pues voy a descartar La búsqueda natural De Google Entonces me imagino Que el SEO Evolucionara de alguna manera No sé cómo Eso sí que no tengo No tengo la bolita mágica Pero Estoy convencido que va a cambiar Es imposible que sigue igual El SEO va evolucionando Yo me acuerdo La época Que aparece el cuarto anuncio En publicidad Del 3 a 4 Y dices Madre mía El SEO va a acabar Y no Quiero decir Al final O sea Va evolucionando Se va adaptando A un poco Todos estos cambios Pero sí es cierto Que Google Cada vez Da más resultados De manera directa Con lo cual No da búsquedas orgánicas Eso reduce el tráfico Y lógicamente Se ve afectado ¿No? Entonces Yo creo que el SEO Va a seguir existiendo Y no No va a morir Pero evidentemente A lo mejor La cantidad de negocio Que movía Se va a ir reduciendo ¿No? Como lo que decíamos antes ¿No? Redactores digitales Pues La capacidad De generar negocio Pues de ese servicio No es que vaya a desaparecer Pero sí se va a ir reduciendo ¿No? A medida que pase el tiempo ¿No? A lo mejor llega un momento Que sí llega a desaparecer Y si fuéramos redactor digital Tendríamos que pensar Ostras Me tengo que Ver cómo Cómo Me adapto A esta A esta nueva revolución ¿No? Porque si no Al final Me voy a quedar Fuera Bueno Vamos acabando Vamos acabando Háblanos De este nuevo proyecto De Promtea ¿Qué van a encontrar Allí? Promtea Van a encontrar Prompts Ya O sea Secuencias de Prompts Probadas y validadas Que es un poco Lo que más cuesta En este momento Con ChatGPT Es decir Cuando tú empiezas A intentar hacer Alguna gestión Con ChatGPT El hecho de empezar A pedirle indicaciones Y ver que te responde De manera inadecuada Pues eso a veces Frustra un poco No sabes un poco Cómo orientar la búsqueda Dices Esto no vale No está preparado todavía Eso evidentemente Ese proceso Que es un poco rollo Pues lo que hacemos Con Promtea Es Oye Yo ya he hecho Ese trabajo previo De hacer ese trabajo De secuencias de Prompts Y te las doy a listas Para copiar y pegar Con lo cual Tú lo que tienes que hacer Es personalizarlas Porque a lo mejor Hay información entre corchetes Que es para personalizar Pero tienes un montón De secuencias de Prompts Ya validadas Para que tú hagas Copia y pega Y las utilices Entonces eso es Promtea Aparte de eso Como también hay Mucho desconocimiento De cómo funciona ChatGPT Pues hay tutoriales pequeñitos Yo lo llamo tutoriales express Porque ya sabes Que hoy en día Vamos todos súper mal de tiempo Y al final No tenemos tiempo Para ver tutoriales De una hora Sino tutoriales De 10-15 minutos Que te resuelven Una tarea muy concreta Resuelven una necesidad Muy concreta Y lo que te hacen Es aprender A dominar bien El uso de ChatGPT No solamente hacer El copia y pega Que al final es lo más fácil Sino oye También quiero saber Por qué Por qué hay que hacerlo así O por qué es bueno esto Para yo luego trabajar Mis operas secuencias Por ejemplo Bueno pues los tutoriales Sirven para eso Y he añadido Una tercera pata ahora Que es para mí el boom Y es que los GPT Que ya están creados Estoy creando GPT Que están bastante Currados y trabajados Para que las personas Que tengan el ChatGPT Plus La versión de pago Puedan utilizarlos Entonces tienen Una pequeña biblioteca De GPT Para poder utilizarlos Para su día a día Entonces en definitiva ¿Qué es? Pues un espacio Donde puedes exprimir El potencial De la inteligencia artificial Que si sabes hacerlo Pues te aseguro Que te sale muy rentable Hacerlo porque El día a día Te facilita muchísimo la vida Eso es frontear Totalmente Totalmente Ahora Pienso Con el tema De la llegada De la inteligencia artificial Los profesores De instituto Incluso de universidad Están pensando Ostras Ya no puedo mandar Trabajos Ya Tengo que hacer Exámenes Porque claro Los trabajos Antes estaban muy bien Porque el trabajo De alguna forma Pues tú veías ¿No? El aprendizaje Del alumno En Haciendo Una acción Concreta Pero ahora Con la llegada De inteligencia artificial Que No son detectables Por herramientas De Pues contenido Duplicado Etcétera Etcétera Pero lo que han dicho Ahora ¿Qué hacemos? Pues ahora lo que hay que hacer Es evolucionar Es decir El modelo educativo Lo que hay que hacer Es empezar a cambiar el chip Es decir Que ya no Lo que valía hace 30 años Ya no vale ahora El mundo no es el de antes Entonces No tiene mucho sentido Establecer Las mismas medidas De evaluación Que hace 30 años Ni Valorar las mismas competencias Que hace 30 años A lo mejor ya no tiene sentido Ver un libro de texto Porque hoy en día Un libro de texto ¿Qué es la información Con respecto a lo que hay Realmente en el mundo real? En internet No tiene nada que ver Entonces A lo mejor lo que habría que hacer Es empezar a ver la educación De otra manera Es decir A enseñar a los alumnos Y a los estudiantes Que para mí es el gran reto De esta sociedad A gestionar la cantidad Ingenente de información Que tenemos a nuestra disposición Ahí es donde está La verdadera utilidad De esto que tenemos En nuestra mano Es decir Oye ¿Cómo utilizo? ¿Cómo gestiono? La gran cantidad de información Que tengo Ojo Nuestra mente está pensando siempre En nuestro idioma Porque es así Pero es que yo ya no pienso En nuestro idioma Yo pienso ya en chino Pienso en inglés Es decir Tú puedes decir La chat GPT Que te busque Artículos en chinos Y que te lo traduzca O sea La cantidad de información A la que puedes acceder Hoy en día Es infinita Bueno ¿Cómo accedo a toda esa información? ¿Cómo sé cuál es la buena De la que no es tan buena? ¿Cómo detectar fuentes fiables De las que no son fiables? Ese es el verdadero reto De la educación De hoy en día Enseñar a las personas A gestionar La gran cantidad de información Que tenemos Porque es el conocimiento absoluto Lo tenemos ahí en internet Y aprender a gestionar A separar el grano de la paja Ahí es donde tenían que enseñar Los profesores A utilizarlo Cada uno de su asignatura Bueno Pues como A través de trabajos Vamos a hacer trabajos de investigación Yo creo que hagáis trabajos de investigación Buscando esto Y luego me presentáis Qué investigación habéis hecho En internet Cómo la habéis hecho Qué fuentes habéis buscado Por qué habéis llegado A estas conclusiones Bueno Es un trabajo bonito también Porque al final La persona no tiene que No devolverme el trabajo ya hecho Sino a lo mejor El proceso de investigación Que has llevado Para encontrar esa información Ostras Eso ya no lo puedes copiar De ningún sitio Es un trabajo que tú tienes que hacer ¿Herramientas Para Que para ti son favoritas En el día a día Para crear contenidos digitales? A ver Yo utilizo Canva Porque para mí es Mágica Es decir Tienes cada día más funciones Tengo la versión de pago Y es que no me la acabo La cantidad de funciones Cada vez hay más Es imposible acabársela Hay de todo O sea Para el tema de creatividad Utilizo Canva Para el tema de creación de contenidos Utilizo ChatGPT Y luego también por ejemplo Está una muy guay Que es Perplexity Que eso también mola Perplexity es como un buscador Que es como una inteligencia artificial Que te busca información en internet Es como ChatGPT Pero te devuelve siempre Las fuentes Donde ha buscado una información Está muy guay Está muy guay Porque ves de dónde ha sacado la información Para devolverte ese resultado Que es un poco lo que la gente Decía que echa GPT De dónde saca esa información Se la inventa Bueno pues con Perplexity Y le puedes decir Oye Búscame esto Hazme esto Y te dice las fuentes de información También está muy guay Porque es importante Conocer las fuentes De dónde saca La información Las inteligencias artificiales Porque Yo creo que es relevante Saber de dónde Estás trayendo esa información Porque no hay que querer Ser todo lo que uno dice Eso es ahí Totalmente El top de cagadas Como creador de contenidos digitales ¿Cuál es tu top De máximos fracasos? Hostia Pues he hecho varias A ver Una cagada fue Por ejemplo Un directo que hicimos Que era Estábamos haciendo una presentación De un bootcamp Con dos compañeros más Y me olvidé De conectar el micro Entonces yo pensaba Que estaba hablando Con el micro Y se estaba yendo El micro del ordenador Que no es el mismo que este Entonces claro El audio no era No era tan bueno Como yo estaba pensando Y eso era un directo Entonces me di cuenta Viendo la grabación Claro cuando vi la grabación Dije me cago en la leche O sea todo Estaba hablando Todo el directo así Y me dio una rabia Que me da mucha rabia Haber cagado Haberla cagado Luego otra cagada Mejor que he hecho a veces Pues por ejemplo Linkedin A veces he publicado O sea he programado La publicación Y sin darme cuenta He publicado dos veces O sea el mismo contenido Lo publico ahora Y dentro de un minuto Lo publico otra vez Porque a lo mejor Pensaba que no lo había programado Lo he publicado en un instante O sea cagaditas De esas así tontas Pero que dices Ostras vaya tontería Que voy a hacer Porque se me dispersa A lo mejor la interacción Empiezo a tener interacciones En uno y en otro post Y digo ostras Son dos por dist Son los mismos post De diferentes publicados Y bueno cositas así Tampoco han sido Grandes cosas Pero bueno Me quedo con eso Fenomenal Fenomenal Bueno vamos acabando Grupo de música Película Serie Y libro Favorito Pues grupo de música Me gusta el rock Con lo cual Bueno voy a decir Cans and Roses Que es el grupo Que más me ha gustado siempre De cuando era joven Y para mí Nostálgicamente Es el favorito Libro Pues me gusta La novela Me gusta la novela Así un poco clásica Por ejemplo El Lobo Estepario De Germán Gés Es uno de mis favoritos O La insoportable Elevedad al ser De Milán Kundera Esos dos libros Me los he leído Más de una vez Los dos Me encantan Y son como Mis pequeños tesoritos Y en cuanto a peli Pues me quedo más Con una serie Con serie por ejemplo Ozark Que la vi hace No mucho Que me encantó Un poco sordida Así relacionada Con el narcotráfico Pero me moló bastante Y luego en cuanto A series bonitas De ver Que son chulas This is Us Que también está Creo que están En Disney Plus Súper bonita esa serie O sea Muy emotiva De relaciones personales Familiares Muy chula Muy moñas Muy moñas 100% moñas Todo lo contrario De Ozark Que es todo lo contrario Que es muy salvaje Nos hemos ido De una que digo yo Bien Bien Un placer De verdad Enorme José Luis Haber charlado Este ratito Contigo La verdad es que Bueno Yo considero Que el tema De creador De contenidos Tiene futuro Va a seguir Teniendo futuro Y que debemos Adaptarnos A todo lo que llegue Ahora es la inteligencia Artificial Mañana no sabemos Lo que llegará Y el profesional Del marketing Que se quede Atrás Al final Pues Perderá Oportunidades De negocio Perderá oportunidades De conseguir trabajo Y si te dedicas A esto Yo siempre lo digo Si te dedicas A esto Del marketing Hay dos buenas noticias O una buena Y una mala Según se mire La mala noticia Es que esto Evoluciona A una velocidad Tan grande Que tienes que estar Actualizándote Constantemente Pero es que Te despistas Un minuto Y bum Y te pegan Una pasada Alucinante Y eso Te lleva a la buena noticia La buena noticia Es que eso te hace crecer Como profesional Porque estás aprendiendo Constantemente Y eso te hace crecer Crecer Y en la vida Uno tiene que crecer Como persona Y como profesional Se te ve por encima José Luis Te lo dije Que la primera vez Que hablé contigo Se te ve muy buena gente Muy buena persona Un tío majo De verdad Así que yo Gente maja En mi podcast La verdad Estoy encantado De entrevistarla Así que Muchísimas gracias Gracias a ti Ha sido un placer Me lo he pasado genial Estando aquí Conversando contigo Y ha sido bueno No te he hecho Ninguna pregunta así Rara Extraña Cierto Estaba asustado Ya veremos Como me suelta alguna Estás complicada Saber que digo yo Un abrazo enorme Nos vemos pronto Chao Adiós